Y como parte de la información esta noche le compartimos que lamentablemente miembros de una familia fallecieron esto producto de un accidente de tránsito que se registró en Palinescuintla. La ruta de Palinescuintla, específicamente en el kilómetro 47, en la vuelta del Quetzal, viajaban tres personas en una motocicleta. Ellos se movilizaban en su carril. Al llegar a la curva fueron embestidos por un vehículo del transporte pesado. Las víctimas salieron expulsadas del automotor de dos ruedas. Pilotos que transitaban por el lugar alertaron a los bomberos voluntarios que rápidamente acudieron al lugar. Al evaluar los signos vitales, constataron que las víctimas carecían de los mismos. El piloto del transporte pesado fue trasladado a un centro asistencial por los paramédicos. Preliminarmente se conoce que las víctimas fueron identificadas como Salomé Forón, de 28 años, y Kimberly Ailon, de 23, y un menor de edad de aproximadamente 6 años. Al parecer, el camión se quedó sin frenos y desafortunadamente arrolló a los tripulantes de la motocicleta. Tras el impacto, el transporte pesado colisionó contra un poste y bloqueó la ruta por unas horas. Tras el choque, los restos de la motocicleta prendieron en llamas. Sin duda, un accidente que enluta a una familia guatemalteca. Autoridades se hicieron presentes al lugar para acordonar el área y estar a la espera de la llegada del Ministerio Público para el levantamiento de los cadáveres. ¡Gracias! ¡Gracias!